Quiero comentarle a todos ustedes, ciudadanos del Departamento de Policía Magdalena Medio, que seguimos realizando campañas de prevención dirigidas al sector comercio, al sector turístico y a todos los ciudadanos en general, en el corregimiento del Llanito, en Olgalucía y en toda la ciudad de Barranca Bermeja, donde les explicamos las distintas modalidades de extorsión, como lo es la clásica, la menor cuantía y el falso servicio, y les damos unas orientaciones de autoprotección. Y les decimos a todos ustedes, acérquense al Gaule de la Policía. Aquí les podemos recibir una denuncia segura o pueden comunicarse a la línea de atención gratuita 165. Aquí les daremos una orientación específica para poder resolver su caso.